salí quien te conoce a vos salí esta casa azul para pocos salí te estoy diciendo por dios esta gente ahora loco que onda primo todo bien todo en allí esto es primo si es mi primo que onda pedazo todo bien que mira pedazo loco salí que onda primo todo en allí y quien te conoce a vos salí esta casa azul para pocos salí te estoy diciendo por dios esta gente ahora loco que onda primo todo bien todo en allí